Un, dos, tres... Luchando, porque hay mi tierra, que me quedas sin vivir, con los versos de Víctor Petruma, siempre al compadre el camillo. Luchando, porque hay mi tierra, que nunca paga traidores, lo más bonito del mundo, mi caída y mi amor. Luchando por esta tierra, diciendo lo que ella siente, con trangos hechos por hombres, honrados y siempre valientes. Luchando por esta tierra, cobarde jamás no ha sido, y nunca se ha arrodillado al rico ni al señorito. Luchando por esta tierra, no se lo puedo negar, es verdín que me sube la pierna, que va marcando al compadre. Luchando por esta tierra, no se lo puedo negar, que va marcando al compadre. Se partirá en su garganta, cantando, 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 cantando. Tiene patria que valga una guerra, aunque yo seguiré. ¡Porquita y luchando! 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 ¡Porquita y luchando!